Ella, venena, camina y baila para que la vean Baila a ser sámica cuando se menean Cuando se menean, todos la desean Ella, venena, camina y baila para que la vean Baila a ser sámica cuando se menean Cuando se menean, todos la desean Eres la que sube mal para las maderas Y te pareciendo si tú la deseas Que va cuando la vean Baila a ser sámica cuando se menean De tijacucho queda sin idea Ella, venena, camina y baila para que la vean Baila a ser sámica cuando se menean Cuando se menean, todos la desean Ella, venena, camina y baila para que la vean Baila a ser sámica cuando se menean Ella no sube por robar corazones, tirarme a la mano frente a los motores Señores, de la igual de amores, ella sabe bien que tú me interesas Y el sueño me vuela la cabeza Ella, ella Ella, ella, tu cabina y baila para ti Si tú no vienes con ese movimiento, me suba y me saca de las caderas Y volverá a cualquiera, ya va a tenerla, camina y baila para ti A noche me dijo, guau, 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 guau Oye, mami, ya sabe contigo, guau, donde estuviera ¡Lá! 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 ¡Lá!